Dentro del proyecto de Antioquia en buenas manos, Copacabana queda en buenas manos por segundo año consecutivo como ganador de la segunda versión. Copacabana está en buenas manos por buen manejo de los recursos, por desempeño óptimo, por transparencia y por participación de la gestión pública. En este momento Copacabana muestra unas estadísticas bastante importantes a nivel del área metropolitana por encima de municipios como Medellín, como Envigado, como Río Negro, como Sabaneta, lo que hace que por segundo año consecutivo ocupe el primer puesto en Antioquia. Gracias al compromiso de la administración municipal, de sus secretarios de despacho y todo un equipo de trabajo que le viene apuntando a que Copacabana sea uno de los mejores vivideros, como ya reconocido, de Antioquia. El manejo de los recursos públicos, el manejo de los ingresos, el manejo de la deuda, reducción de los gastos, aumento de los ingresos corriente de libre destinación, con la participación de la gestión pública, con la rendición pública de cuentas, con todas las actividades que tienen que ver con gobierno en línea, con el código de ética, con el MESI que está en un 97%. Todas estas herramientas, todas estas estrategias han hecho que Copacabana obtenga por segundo año consecutivo dentro del proyecto Antioquia en buenas manos el premio como al mejor municipio de Antioquia. Obras importantes que han definido a Copacabana como un municipio que está mejorando su calidad de vida y su bienestar social son la ciudad de la educativa, con una inversión de más de 25 mil millones de pesos, ya terminada su primera etapa con una inversión de 9 mil millones de pesos, y en construcción la segunda etapa, gracias al respaldo al apoyo del área metropolitana, con una inversión de más de 13 mil millones de pesos. La construcción de la unidad deportiva de Cristo Rey, con la construcción del estadio, el mejoramiento de la piscina olímpica, la construcción de las tribunas, los bloques administrativos, las ciclorrutas, el parque skate, con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, estos dos proyectos importantes, megaproyectos para Copacabana, hacen que Copacabana tenga nuevamente la posibilidad de atender una gran cantidad de necesidades y resolver una gran cantidad de problemas que tienen nuestras comunidades. Copacabana, en esta administración, va a pasar de la esperanza a la felicidad, a la felicidad de poder contar con escenarios dignos, con muy buena infraestructura educativa, con el mejoramiento de las vías. Toda la infraestructura vial de nuestro municipio se ha ido mejorando poco a poco, con una inversión bastante grande, de más de 4 mil millones de pesos, con los mejoramientos de vivienda, con las viviendas nuevas rurales que se están ejecutando, con los programas de vivienda e interés social, que estamos haciendo la gestión de los recursos importantes, para beneficiar a más de 500 familias de nuestro municipio. Con el mejoramiento de todo el alumbrado público de nuestro municipio, con el mejoramiento y la inversión que se ha hecho en seguridad y convivencia, con todas las posibilidades y oportunidades que le estamos dando a nuestros jóvenes en educación. En este momento estamos nosotros terminando los diferentes programas y proyectos para mejorar el nivel educativo. Uno de ellos es la preparación de todos nuestros bachilleres, más de 1.100 bachilleres lo estamos preparando para presentar las pruebas IFES y los exámenes de admisión, completamente gratis. En este momento estamos en ejecución en el programa de mejorar las posibilidades de accesibilidad a la educación superior, con créditos ICTs condonables para todos los bachilleres de nuestro municipio, con técnicas y tecnologías completamente gratis en el municipio de Copacabana, gracias a los convenios que tenemos con el SENA, que tenemos con el Tecnológico de Antioquia. Muchos bachilleres en este momento se están educando, más de 1.000 bachilleres, y muchas otras personas se vienen capacitando y educando en los diferentes programas que tiene la administración municipal. El tiquete estudiantil ha sido uno de los grandes alcances que ha tenido esta administración, para aliviar el costo de la canasta familiar de nuestras comunidades. Hace posible que muchos estudiantes se beneficien de este programa, de este proyecto, gracias al respaldo, al apoyo de las empresas que prestan el servicio del transporte en nuestro municipio. Y una gran cantidad de actividades, como los programas y los proyectos que tenemos en salud, para los niños, para los jóvenes, para todos los adultos mayores. Por ejemplo, la entrega de más de 500 prótesis a nuestros adultos, dentro de un programa que tiene también la gobernación y que nos ha acompañado, Antioquia sonríe nuevamente. Dentro de ese programa de mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, la entrega de lentes a más de 400 personas, dentro del programa Antioquia Te Quiero Ver. Igualmente, trabajamos en el programa Antioquia Te Quiero Oír, donde Copacabana está haciendo importantes aportes a estos programas para mejorar la calidad de vida de nuestros copacabaneses. Igualmente, los programas que vienen realizándose a través de la recreación y el deporte, donde más de mil niños menores de 10 años están realizando actividades deportivas y recreativas, el programa de los Benjamines, donde tenemos actividades deportivas en todas las disciplinas deportivas. Cuando llegamos a la administración apenas había 3, 4 disciplinas deportivas, el fútbol, el baloncesto, el polvo acuático. Ahora tenemos más de 12 disciplinas deportivas, con una gran cantidad de niños y de jóvenes practicando el deporte, formándose y forjándose como grandes personas a través del deporte. Es una de las mejores alternativas que tenemos nosotros para nuestras comunidades en Copacabana. La cultura. Pasamos de tener 21 monitoreas a tener 43 monitoreas culturales en el Instituto de Bellas Artes y la Casa de la Cultura, donde teníamos 980 niños y jóvenes que estaban participando de estas monitoreas. Ahora tenemos más de 2,100 niños, jóvenes y adultos participando de estas actividades culturales, artísticas y musicales. Programas y proyectos que van a beneficiar durante muchos años, porque vamos a dejar trazado el camino para que Copacabana se desarrolle cada vez más. Alcalde, y todo esto, no obstante, la poca participación armoniosa entre la administración y el Consejo de Copacabana, ¿cómo se logra? Bueno, tuvimos dos años bastante difíciles, donde el municipio estaba tratando de salir adelante en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo, con muchas dificultades. Ahora, pues, hemos tenido la posibilidad ya de armonizar un poco y la administración está concentrada específicamente en poder sacar adelante todos esos programas, todos esos proyectos que quedaron incluidos en el plan de desarrollo, porque es la comunidad la que se debe beneficiar. Por lo tanto, nosotros exigimos que cada vez haya mucho más compromiso de los servidores públicos, de la misma comunidad, porque uno de los grandes proyectos que tiene esta administración es el presupuesto participativo, donde cada barrio, cada vereda, de los 58 que hay en nuestro municipio, están participando del presupuesto del municipio. El municipio aporta recursos, la comunidad coloca mano de obra y estamos ejecutando 58 programas y proyectos por año. En el 2009 iniciamos la ejecución, estamos avanzando en el 2010 y vamos a terminar en el 2011, donde a cada junta de acción comunal le estamos pidiendo el apoyo y el respaldo para que a través de sus integrantes, hagamos a través de convictes y de diferentes actividades, programas y proyectos que nunca antes los habían tenido y que los estaban esperando por más de 20 años. Entonces, esa participación de la comunidad dentro del programa, el proyecto de presupuesto participativo es fundamental. Lo que invita a que no solamente los servidores públicos, la comunidad, los honorables concejales, sino todos los que estamos participando activamente de las administraciones públicas, todos los grupos organizados acompañen este proceso del tiempo de la gente en el 2008-2011 para que Copacabana alcance unos mejores niveles de vida, de calidad de vida y que podamos atender una gran cantidad de problemas y resolver estos mismos y atender una gran cantidad de necesidades que hace rato estaba esperando la comunidad.